Aunque la higuera no florezca, en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den sustento y las ovejas sean quitadas de la manjada y no haya vacas en los corrales. Yo me alegraré en el Señor, yo me alegraré en el Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Aunque la higuera no florezca, en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den sustento. Y las ovejas sean quitadas de la manjada y no haya vacas en los corrales. Yo me alegraré en el Señor, yo me alegraré en el Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Yo me alegraré en el Señor, yo me alegraré en el Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Yo me alegraré en el Señor, yo me alegraré en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Yo me alegraré en el Señor, yo me alegraré en el Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Yo me alegraré en el Señor, yo me alegraré en el Señor, yo me alegraré en el Señor. Yo me alegraré en el Señor, yo me alegraré en el Señor, yo me alegraré en el Señor.